Reino Unido anunció en el día de hoy que enviará cerca de 200 misiles antiaéreos a Ucrania para reforzar sus defensas tras una ola de bombardeos rusos en varias ciudades del país. Fue el ministro británico de defensa, quien también llamó al mundo libre a unirse y multiplicar los esfuerzos para entregar a Ucrania lo que necesite para ganar. Recordemos, como lo dijo Ornella recién, que el presidente Zelensky denunció este ataque masivo y el presidente ruso Vladimir Putin dice, el Reino Unido prueba las defensas ucranianas y la determinación de Occidente, señaló el funcionario en un comunicado. Hijo que la entrega de misiles por parte del Reino Unido es un mensaje inequívoco de que el frente de la barbarie rusa tiene que ser destruido. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!